El presidente Pedro Castillo no se guardó nada a la hora de contestar por la investigación que se le abrió en su contra por presuntos actos de corrupción. Y el resto de gestiones y los demás presidentes de la república y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora, o sea, se ha sepultado los problemas del Perú, entonces, los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno. El mandatario dijo, para variar, que todo es culpa de una persecución política en su contra y como golpe al Congreso, dijo que si tanto quieren transparencia, pues que lo investiguen, a él y a todos los altos funcionarios. Si quieren hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual, pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles de que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. Si se levanta la inmunidad de todos, ¿cuántas joyas se hallarán en el fondo del mar?